Hola que tal amigos sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa ARIA 405. Les queremos dar las gracias porque hemos recibido muy buenos comentarios acerca de nuestro programa así como de las distintas historias que les hemos presentado. Es por eso que a petición del público hemos decidido traer a ustedes una vez más las historias de más interés para todos y cada uno de ustedes. Bueno, a continuación los dejamos con su programa ARIA 405. Bueno pues comenzamos con nuestra primera historia del día. ¿Tiene usted niños en edad escolar? Bueno pues el Comité del Distrito recibió un informe de los avances de las escuelas intermedias y secundarias. El Comité Escolar del Distrito recibió un informe en su reunión de lunes que describió los avances en las escuelas intermedias y secundarias. Se miró un gran progreso pero no se vio un patrón estadísticamente significativo, dijo el miembro de la Junta del Distrito 6. Las escuelas comenzaron a implementar el programa de reforma de secundarias el año pasado, comentó el director ejecutivo de las escuelas secundarias. El programa abarca planes de estudio, horario, tutoría, enseñanza, desarrollo profesional y escolar. Los resultados muestran las áreas en las que se necesitan mejorar. No es aceptable tener puntuajes bajos y no hacer nada al respecto, comentó el funcionario. Para estudiantes de secundaria, los resultados de examen de los últimos tres años se mantuvo relativamente estable en todas las categorías, inglés 2 y 3, álgebra 1 y 2, geometría, biografía e historia. En todo el distrito la lectura de las escuelas medias ha mejorado ligeramente para los estudiantes de séptimo y octavo grado pero disminuyó ligeramente en el sexto grado. Las calificaciones de matemáticas ha mejorado ligeramente para los grados sexto y séptimo pero cayó en el octavo grado. El programa necesita más tiempo para afianzarse, comentó el superintendente. El superintendente dijo que él y otros funcionarios del distrito están en espera de información del Departamento de Educación del Estado sobre el proceso de selección de las escuelas que serán incluidas en la lista pública de adquisición estatal. La escuela intermedia Rosberg fue una de las siete en todo el estado colocada en el plan de asociación estatal. Bueno, a continuación ponga mucha atención porque la temporada de alergias ha llegado aquí a Oklahoma City. Con ustedes nuestra historia. La clasificación se basa en los resultados del polen, el número de medicamentos para la alergia utilizados por pacientes y el número de alergólogos certificados por paciente. Oklahoma tiene un suministro abundante de árboles que producen grandes cantidades de polen transportados por el viento. Algunos de los peores incluye el olmo, roble, mezquite, cedro y moreras. Todos son muy activos en esta época del año. La clínica de alergia y asma en Oklahoma City dijo que todo depende de los patrones del clima y la lluvia y otros factores. Y mucho de ellos se reduce a lo que el paciente es más sensible. Cuando los árboles se polinizan más tiempo, esto puede prolongar el sufrimiento de los pacientes. Pero hay conceptos erróneos acerca de que los árboles causan los problemas más graves. En la Universidad del Tulsa, el profesor de biología dijo que los árboles que son polinizados por insectos no son una causa importante de alergia. Son los árboles polinizados por el viento que causan los mayores problemas. Los árboles como el peral utilizan una enorme cantidad de energía metabólica para atraer a los insectos mediante la producción de néctar. De acuerdo con la Fundación de Asma y Alergia de América, Oklahoma City está en el puesto número 6 a nivel nacional por sus alergias de primavera. Northview, Texas fue número uno por el tercer año consecutivo. Casi todos padecen los mismos síntomas. No importa el árbol, los síntomas son los mismos. Picazón en la garganta, escurrimiento nasal, ojo lloroso y estornudos. Los pacientes se quejan de que ven todos estos síntomas, pero dos se elevan por encima de todos. Los síntomas son los ojos irritados y llorosos, el goteo nasal posterior. Estos tienden a ser los que molestan más. Para aquellos que sufren de alergias, hay opciones que incluyen medicamentos recetados y sin receta médica. Usted puede hacer cosas para limitar su exposición al polen. Hemos encontrado que encender el aire acondicionado puede ayudar a eliminar algo del polen. Tener las ventanas abiertas para recibir la brisa es agradable en esta época del año, pero no si tiene alergias. Recuerde que lo mejor es consultar a su médico. Bueno amigos, nuestra siguiente historia es bastante importante. Ya que si usted está buscando trabajo, tal vez esto le dé aliento para seguir haciéndolo, ya que la ciudad de Oklahoma City se encuentra entre una de las ciudades de menor desempleo en todo Estados Unidos. Aquí lo dejamos con nuestra historia. La tasa de desempleo en Oklahoma City cayó 0,1 puntos porcentuales a 5,8% en febrero, empatando con el área de Washington DC para la tasa más baja entre las ciudades con un millón o más de habitantes en Estados Unidos, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales. De esta forma, Oklahoma City recupera el primer puesto para el empleo entre las grandes ciudades. Oklahoma City recuperó su posición como la de menor tasa de desempleo entre las grandes ciudades de Estados Unidos, según cifras federales divulgadas esta semana. En enero la ciudad de Oklahoma ocupaba el segundo lugar después de Washington DC y aunque regularmente ha estado entre los líderes en los últimos meses, no se había puesto número uno a partir de septiembre. Es un reflejo de los tiempos extraordinarios que estamos disfrutando en Oklahoma City, dijo el alcalde Mick Cornett. Después de unos meses de segundo puesto, incluso si solo se ha pasado por pocos de puntos, es bueno ser el número uno. Otra vez, comentó el alcalde. Oklahoma City añadió 4,500 puestos de trabajo de enero a febrero, que incluía 3,000 puestos de trabajo en el sector del gobierno del estado. John Carpenter, portavoz de la Comisión de Seguridad de Empleo en Oklahoma City, dijo que el crecimiento de empleos en el gobierno es una recuperación de las pérdidas durante la recesión. Amigos, vamos a unos avisos de nuestros patrocinadores y regresamos en unos segundos. Vaqueros Boutique se encuentra ubicado en el 6026 Sur Western, esquina con las 59. En la tienda Vaqueros le ayudamos con sus impuestos. Somos dos notarios federales, envíos de dinero, collería, las famosas y preciosas botas cuadra, sombreros y tejanas Leo y Mejen. Para más información, márquenos al 405-605-3561. Te agradecemos siempre su preferencia. ¿Tienes cualquier tipo de problema mecánico con tu automóvil, van o camioneta? No te angusties más. En José Transmision te podemos ayudar. Te ofrecemos desde un cambio de aceite hasta reparación completa de motor y transmisión. Contamos con partes nuevas y usadas al mejor precio. Ven, comprueba el mejor y más profesional servicio en la ciudad. En José Transmision. Recuerda, pregunta por José. Él te atenderá personalmente. Encuéntranos en el 905-SAT-WEST-29 o llámanos al 405-634-2412. Bertas, restaurante y buffet mexicano. Te ofrece ricos desayunos servidos a cualquier hora y rico buffet mexicano servido a partir de las 11 de la mañana. Deliciosos platillos a la carta, mariscos y cerveza bien helada. Visítanos en el 635-SAT-WEST-29. Teléfono 405-631-0356. El auténtico sabor casero, solo en Bertas, restaurante y buffet mexicano. ¿Quieres dar a conocer tu negocio a toda la comunidad hispana? A través del programa ARIA 405 tú puedes lograrlo. Llámanos al número que aparece en pantalla. Tenemos precios accesibles para todo tipo de negocios. Te esperamos. Zumba Boca Rosa. Una invitación a todas las chicas que desean bajar de peso y mejorar su salud. Enfrenta el reto de una hora constante de ejercicio sin parar. Solo en Zumba Fitness by Boca Rosa. Zumba con estilo y resultados. Bellas ilusiones, donde tus sueños se hacen realidad. Aquí encontrarás lo necesario para tu evento especial. Bueno, a continuación pasamos al segmento del clima con Alejandro Arzola. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Alex Arzola, trayéndoles a ustedes el clima de hoy, sábado 28 de abril y los días siguientes. Bueno, hoy sábado la máxima de 76 y la mínima de 61. Mañana domingo la máxima de 76 y la mínima de 61. El lunes la máxima de 77 y la mínima de 66. El martes la máxima de 76 y la mínima de 68. Bueno, el miércoles tendremos la máxima de 80 y la mínima de 65. El jueves la máxima de 81 y la mínima de 65. El viernes la máxima de 83 y la mínima de 64. Bueno, y el próximo sábado aquí en su programa, Área 405. A continuación, nuestro segmento de deportes. Bueno, hoy para deportes, la temporada del Soccer World Complex todavía está disponible para que se pueda inscribir. Tiene una semana. Frank Taolos nos tiene la historia. La temporada del Soccer World Complex comenzó con gran éxito este pasado domingo y se dieron cita a familias enteras para disfrutar del ambiente familiar y futbolístico que ofrece esta liga. Juan Saldirna, presidente de los árbitros, nos informó sobre las fechas de inscripciones. Jugadores independientes, adultos que se quieran unir a cualquier equipo o pues una todavía queda una semana o dos para que los equipos puedan venir y formar parte de esta liga, la adulto, la de adultos, la libre. Asimismo, Juan Saldirna, presidente de los árbitros, nos explica cómo llegar a las instalaciones de los campos del Soccer World Complex. Bueno, mire, está un poquito complicado, pero sigan la Southwest 29 en el cruce de la Newcastle y la 29 Sur, pues ahí es una Y, pero sigan por la Sur, sí, por la que es la 29, a mano, pasándola a Portland, a media cuadra entre Portland y Meridian está la Yuta. Entonces, pues por ahí puede ser la guía. Bueno, les recordamos también que la liga de Soccer World Complex cuenta con liga infantil con categorías de 14 para abajo y 12 para abajo. Si quieren más información pueden comunicarse al 634-2412 y pregunten por José, él les dará toda la información. Muchísimas gracias, nos despedimos. Hasta la próxima, amigos. Amigos, vamos a unos avisos de nuestros patrocinadores y regresamos en unos segundos. Vaqueros Boutique se encuentra ubicado en el 6026 Sur Western, esquina con las 59. En la tienda Vaqueros le ayudamos con sus impuestos. Somos dos notarios federales, envíos de dinero, joyería, las famosas y preciosas botas cuadra, sombreros y tejanas Leo y Mejen. Para más información, márquenos al 405-605-3561. Te agradecemos siempre su preferencia. ¿Tienes cualquier tipo de problema mecánico con tu automóvil, van o camioneta? No te angusties más, en José Transmision te podemos ayudar. Te ofrecemos desde un cambio de aceite hasta reparación completa de motor y transmisión. Contamos con partes nuevas y usadas al mejor precio. Ven comprueba el mejor y más profesional servicio en la ciudad, en José Transmision. Recuerda, pregunta por José, él te atenderá personalmente. Encuéntranos en el 905-Southwest29 o llámanos al 405-634-2412. Bertas, restaurante y buffet mexicano. Te ofrece ricos desayunos servidos a cualquier hora y rico buffet mexicano servido a partir de las 11 de la mañana. Deliciosos platillos a la carta, mariscos y cerveza bien helada. Visítanos en el 635-Southwest29, teléfono 405-631-0356. El auténtico sabor casero, solo en Bertas, restaurante y buffet mexicano. ¿Quieres dar a conocer tu negocio a toda la comunidad hispana? A través del programa ARIA 405, tú puedes lograrlo. Llámanos al número que aparece en pantalla. Tenemos precios accesibles para todo tipo de negocios. Te esperamos. Zumba Boca Rosa Una invitación a todas las chicas que desean bajar de peso y mejorar su salud. Enfrenta el reto de una hora constante de ejercicio sin parar. Solo en Zumba Fitness by Boca Rosa. Zumba con estilo y resultados. Bellas ilusiones, donde tus sueños se hacen realidad. Aquí encontrarás lo necesario para tu evento especial. Sin duda, un tema de gran interés es el tema del reportaje de la semana. Bueno amigos, nos encontramos aquí en el reportaje de la semana con la señora Patricia Spencer, especialista en impuestos y que nos hace el favor de acompañarnos para resolver y darnos las respuestas a varias interrogantes que tenemos el día de hoy. Muchas gracias Patricia por acompañarnos. Muy buenas tardes Javier, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Bienvenida a este programa. Así es de que le tenemos la primera pregunta, que es muy fácil. ¿Cuál es la fecha límite para presentar los impuestos este año? La declaración fiscal no tiene en realidad una fecha límite para las personas que no deben. Fecha límite es nada más el 16 de abril para las personas que tienen que pagar. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los requisitos principales o documentos que la gente debe llevar a la hora de querer presentar o ya sea llenar los formularios de impuestos? Para hacer una declaración de impuestos necesita traernos la W-2 o las W-2. Tiene que traernos también si recibió pagos en efectivo las 1099 y obviamente necesita traernos una identificación y voy a hacer la aclaración sobre la identificación porque he visto mucho en el poco tiempo que tengo aquí he visto muchas identificaciones que ni como notario ni como persona que hace las declaraciones de impuestos puedo recibir o aceptar. En la declaración necesitamos que nos traiga una identificación expedida por este país, por el gobierno del país o por el gobierno federal de su país, ya sea México, Honduras, del país que venga. Ok, perfecto. Entonces ya saben amigos, prepárense muy bien con toda su documentación antes de ir a preparar o a declarar los impuestos. Pero también, ¿cuáles son los errores más comunes en los que caemos o cae toda la gente a la hora de preparar los impuestos precisamente? Es muy fácil hacer las declaraciones con información que se le hace fácil a la persona declarar. Por ejemplo, declararse con una cantidad que ganó nada más lo que tiene en documentación como son las W-2. Si usted ganó dinero en efectivo y le dieron la 1099 y decide no presentársela a la persona que le va a hacer la declaración, el año fiscal, pues a lo mejor sí le van a dar su reembolso, ¿verdad? Pero yo quiero que recuerde que el patrón que le pagó a usted ese dinero en efectivo se lo declaró a recaudación de rentas y por ende, recaudación de rentas tiene el récord de ese dinero que se le pagó a esa persona, a ese número de seguro social y después vienen los problemas porque se lo van a cobrar con intereses. ¿Precisamente hablando de problemas o prácticamente cuáles son las penalidades si alguna persona llega a declarar, valga la redundancia, va a declarar algo falso ante el servicio de impuestos, de recaudación de rentas? Yo le recomiendo a la gente siempre que tenga mucha precaución en las declaraciones que hace porque le recuerdo que el gobierno federal es fácil de tratarlo. El gobierno federal siempre le va a perdonar primero una tontería que una burla. En este caso, cuando se hacen declaraciones falsas, pues es fraude al gobierno federal y recaudación de rentas, siendo una entidad del gobierno federal, es inflexible. Bueno amigos, pues ya lo saben, con esta información espero les haya sido de gran servicio, que les haya aclarado un poco todas sus preguntas que tienen, pero si no, pues no dejen de llamarle a Patricia Spencer. ¿Dónde la pueden localizar? Usted nos encuentra en el sur de la ciudad, Southwestern I-59, y para más información, 405-605-3561, y aquí estoy yo a sus órdenes. Bueno, pues ya lo oyeron, espero hayan apuntado el teléfono de Patricia, si no, de todas maneras, aquí en pantalla lo van a tener, y pues no queda más que darle las gracias a Patricia por esta entrevista que nos dio. Bueno, damos las gracias a Patricia Spencer por habernos aclarado varias dudas que pueden surgir a la hora de preparar nuestros impuestos, pero si ustedes aún tienen dudas, pueden comunicarse con ella al 405-605-3561. Muchísimas gracias. Amigos, vamos a unos avisos de nuestros patrocinadores y regresamos en unos segundos. Vaqueros Boutique se encuentra ubicado en el 6026 Sur Western, esquina con la 59. En la tienda Vaqueros le ayudamos con sus impuestos, somos dos notarios federales, envíos de dinero, joyería, las famosas y preciosas botas cuadra, sombreros y tejanas Leo y Mejen. Para más información márquenos al 405-605-3561. Te agradecemos siempre su preferencia. ¿Tienes cualquier tipo de problema mecánico con tu automóvil, van o camioneta? No te angusties más, en José Transmision te podemos ayudar. Te ofrecemos desde un cambio de aceite hasta reparación completa de motor y transmisión. Contamos con partes nuevas y usadas al mejor precio. Ven comprueba el mejor y más profesional servicio en la ciudad, en José Transmision. Recuerda, pregunta por José, él te atenderá personalmente. Encuéntranos en el 905-SAT-WEST-29 o llámanos al 405-634-2412. Bertas, restaurante y buffet mexicano. Te ofrece ricos desayunos servidos a cualquier hora y rico buffet mexicano servido a partir de las 11 de la mañana. Deliciosos platillos a la carta, mariscos y cerveza bien helada. Visítanos en el 635-SAT-WEST-29. Teléfono 405-631-0356. El auténtico sabor casero, solo en Bertas, restaurante y buffet mexicano. ¿Quieres dar a conocer tu negocio a toda la comunidad hispana? A través del programa ARIA 405, tú puedes lograrlo. Llámanos al número que aparece en pantalla. Tenemos precios accesibles para todo tipo de negocios. Te esperamos. Zumba Boca Rosa. Una invitación a todas las chicas que desean bajar de peso y mejorar su salud. Enfrenta el reto de una hora constante de ejercicio sin parar. Solo en Zumba Fitness by Boca Rosa. Zumba con estilo y resultados. Bellas ilusiones, donde tus sueños se hacen realidad. Aquí encontrarás lo necesario para tu evento especial. Continuamos con nuestro segmento de espectáculos en ARIA 405. Bueno amigos, nos encontramos aquí en un ensayo más de Alas Blancas. Venimos a visitarlos. Estamos aquí para preguntarles cuáles son sus nuevos proyectos. ¿Qué ha sido de esta banda, Alas Blancas? Pero primero que nada, permítanme presentarles a cada uno de los integrantes. Aquí tengo a mí. Cristian Arechar y toco la guitarra en Alas Blancas. I'm Kevin. I play trumpet with Alas Blancas here in Oklahoma City. Soy Héctor. Soy el baterista de Alas Blancas. Omar Trejo. Toco el bajo aquí con Alas Blancas. ¿Qué tal la banda por ahí? Soy Alex Trejo y soy el buccarista de Alas Blancas. Bueno, a ver, amigos, platíquenos un poquito para que la gente se dé cuenta. ¿Cuáles son los proyectos? ¿En qué está trabajando esta banda? Mira, pues estamos trabajando ahorita ya en finalizar el disco. Ya pronto está el disco a la venta y en el público, yo creo que tal vez 15 días más, estaremos ya con el final del disco. Ok. La gente quiere saber dónde es la próxima presentación. ¿Dónde los pueden ver en los próximos días? No sé. Ustedes me dicen. Mira, estaremos ahorita, estamos ahí cuadrando ya una gira pequeña por aquí entre Estados Unidos. Y el próximo evento estaremos tocando aquí mismo en la ciudad de Oklahoma, en Norman. Y posteriormente ahí estaremos también en Oklahoma, en el Downtown o Bricktown de Oklahoma. Habrá por ahí un festival muy grande y por ahí estaremos brindándoles nuestro repertorio musical. Ok, desde la última vez que estuve yo, que tuve la suerte de estar con Alas Blancas, fue por ahí en un concurso, precisamente aquí en Oklahoma City, donde salieron triunfadores del concurso rumbo a la academia. Desde ahí la gente me ha preguntado, porque saben que yo los conozco, me han preguntado cuándo, cuándo y dónde pueden encontrar o esperar próximamente el disco, precisamente de Alas Blancas. Pues en cuanto ya nos hagan la entrega del máster del disco, estaremos ya maquetándolo para mandarlo crear y estará en muchas de las tiendas de Oklahoma y trataremos de distribuir el disco internacionalmente, primeramente Dios. Bueno, pues estaremos esperando que muy pronto tengamos nosotros en nuestras manos ese disco y claro poder también mirar por ahí en bastantes lados el video, que me imagino que vendrá acompañando el disco de Alas Blancas. Sí, el disco también ya estamos, perdón, el video estamos trabajando ya, estamos ya finalizando los preparativos para el video y las tomas donde van a ser. Yo creo que alrededor de un mes, mes y medio estará el video listo, ya con el apoyo de todo el público que nos lo está pidiendo. Muy pronto estará, les agradecemos el apoyo a todos los medios de comunicación y TV Azteca, pues todo lo que nos ha brindado a cada uno de los medios, gracias, si no ustedes no seríamos nada, somos Alas Blancas y el video está trabajándose, ya está calientito. Hoy el video será de la canción esta que van a poner ahorita en unos momentos. Claro que sí, pues muchas gracias a Alas Blancas, a todos y cada uno de sus integrantes y enseguida nos quedamos con esta canción, ¿cuál es el nombre de la canción que nos van a interpretar? Se llama Sin ti no tengo nada. Ya está, muchísimas gracias Chavos. Hasta luego. Si vieras cuánto extrañó tu mirada, que sin ti no tengo nada. Si vieras cuánto extrañó tu dolor, y por no tenerlo, se me grano gran dolor. Recuerdo que viendo telenovelas, me pedí hacia un viaje a las velas. Al conocerte, no tuve suerte, fui bendecido. Al conocerte, no tuve mala suerte, fui desgraciado. Estoy en tus caricias, estoy aquí, guardo desde mi amor. Bueno amigos, no nos queda más que darle las gracias por habernos acompañado en este nuestro programa. Invitarlos para el próximo sábado en punto de las 11 de la mañana, aquí en su programa Área 405. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!